Oración de la mañana para tener prosperidad Señor bondadoso, mi primer pensamiento en este día es para ti, Redentor del mundo y Salvador, pues te entrego en esta jornada Todos mis proyectos, mis actividades, mi trabajo y mis metas Me resguardo bajo tu amparo para que en tus manos prospere todo lo que haga Que mi accionar sea el correcto, renunciando a mi voluntad para que se haga la tuya, Señor Te entrego todo lo que digo para que las palabras que salgan de mí Sean endulzadas por tu amor, siendo las correctas y propicias en cada oportunidad Guía cada uno de mis pasos para que me lleven hacia la abundancia y prosperidad Que en cada persona que cruce en mi camino pueda verlas como hijas tuyas Y sienta un intenso ánimo de cuanimidad Viendo por igual a los justos e injustos A los nobles y ricos A los caritativos y egoístas Que puedas llevar una sonrisa de caridad Actuando compasivamente Observando el dolor de los demás Y no quedarme solo en el ego que tiña cada uno de los seres Sino viendo más allá tu presencia en cada ser Bendito eres, Señor Todas tus acciones son buenas y nobles Te pido que hagas que todos mis esfuerzos Tengan frutos Y me concedan la dicha De una vida tranquila Sin deudas ni necesidades Tanto materiales como espirituales Haz descender sobre mi vida Mi hogar Y mis seres queridos Todas tus bendiciones En este Y todos los días Permite que sintamos tu presencia Y tu santa protección Que te hallemos en los buenos momentos Y que persevere en nosotros La paciencia Cuando vienen los malos Que puedas saborear los frutos De las buenas y correctas acciones Y así Puedas llevar el sustento a mi familia Cumplir todas mis metas Y vivir con dignidad y tranquilidad Cristo Jesús Me arrodillo ante tu santa presencia Y recibo Tu sagrada bendición Para que así Apartes de mi camino Todos los obstáculos Que me impiden avanzar A la prosperidad Que tienes reservada para mí En este nuevo día Te ruego Señor Resguárdame de toda oscuridad Tanto de los infortunios causales Que puedan llegar a sucederme Como si también Protégeme De las personas Que me tienen envidia Que no quieren verme bien Que tienen mal corazón Y no me dejan salir adelante Jesús bondadoso Que mostraste tanto amor y compasión Haz que pueda mirar a todos los seres Con tus ojos de misericordia Que cada vez que en este día observo el sol Pueda sentir la importancia De brindar luz Amor Caridad Sin distinción Alejando toda envidia Enojo O frustración De mi corazón Señor Jesús Acepta de mí Todas las inseguridades Y ayúdame A ser una persona resiliente Encontrando la salida A cualquier dificultad Y la forma adecuada De levantarme Una y otra vez Ante las caídas Solo en ti Encuentro la fuerza Y valentía Para enfrentarme Cada día A un nuevo reto Hoy Te consagro todo lo que soy Y todo lo que tengo Mis defectos Mis virtudes Mis alegrías y tristezas Mis penas y gozos Contigo a mi lado Solo puedo esperar lo mejor Las bendiciones La tranquilidad financiera La paz Y la prosperidad Que ya siento Llegar Cristo Eres mi roca firme Donde me puedo apoyar Eres mi faro En medio de la oscuridad Guíame con tus señales Hacia dónde debo ir Hacia dónde está Lo que busco Y lo que Dios Tiene preparado Para mi mayor bien Y para que realice Su voluntad Te pido Señor bondadoso Que hoy sea un día De muchas bendiciones Para mí Y también Para todas las personas Que están pasando Por un mal momento Te pido Por todos los que no te conocen Y por aquellos Que conociéndote Han cerrado Las puertas De su corazón Ten piedad Señor Y con María Nuestra amada madre Que nos protege Y cuida Y el Espíritu Santo Que enciende El fuego del amor En nosotros Hoy te entrego Toda mi jornada Para que seas El capitán De mi barco El cochero De mi carruaje El director De mi obra Amén 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 Amén